Entonces recuerden siempre Number by number Numerito por numerito Next one Ahora vamos a mirar como se leen Las direcciones de correo electrónico Y aquí es un poquito más largo Entonces Vamos a mirar Las reglas para leer direcciones de correo electrónico Vamos a ver si escribimos una por aquí Bueno por ejemplo A ver Una sencilla Una inventada Puede ser Bueno Ahí me inventé esta Dice carlos2582.5 Arroba al gmail.com Entonces vamos a mirar como se leen las direcciones de correo electrónico Dice Lo primero que hay que analizar es la primera parte ¿Sí? Del correo Por ejemplo esta Hay que analizar si se puede leer o no se puede leer En este caso yo tengo carlos Carlos Entonces si se puede leer Lo digo normal Carlos Lo leo Pero si no se puede leer Por ejemplo Por ejemplo A ver No sé Por ejemplo Si es un seudónimo Por ejemplo MX4W ¿Sí? MX4W Entonces hay correos que no se pueden leer Así como hay correos que si se pueden leer Entonces Si no se puede leer la primera parte Así como el caso que yo le dije MX4W Punto 48 Arroba gmail Entonces En ese caso debemos de letrear ¿Sí? Debemos decir letrica por letrica ¿Sí? Entonces Hay correos En el caso de gmail Él siempre le va a detectar el correo O sea con las letras mayúsculas O minúsculas Sin importar si es mayúscula o minúscula Pero hay otras De pronto cuentas Pueden ser Outlook Puede ser Hotmail O Yahoo Que si le van a considerar Los caracteres en mayúscula Y en minúscula Para eso Por ejemplo En este caso De Charlie Smith Digamos que sea un correo ¿No? Charlie S mayúscula Smith Entonces Para este correo Yo primero Por ejemplo Charlie Lo tengo en minúscula Entonces Yo le digo a la persona Letra minúscula ¿Y cómo se dice letra minúscula en inglés? Hay tres formas de decir letra minúscula La primera es decir Small Pero yo digo Please small Charlie Entonces por favor Small Charlie Entonces en pequeño Charlie O little Charlie O please little Charlie Ok En digamos Little también quiere decir pequeño O poquito Little Little Charlie O puedo decir Lower case Lower case Charlie O lower case Una letra Si Oh please Lower case Si Charlie Si H A R L I Si Lo deletreo Por lo general Un hispano No me va a escribir Charlie De esta forma De pronto Un hispano Me escribe Charlie Así Entonces yo Para aclarar esto Entonces más bien Le deletreo C H A R L I I Charlie Ahora Entonces digo Lower case Lo primero que yo digo Es la letra ¿Qué tipo de letra? Mayúscula o minúscula Lower case Charlie C H A R L I I Ahora S mayúscula La S mayúscula Puedo decir Big S ¿Sí? Como una S grande Big S Puedo decir Capital También Capital S Como una S Capital O puedo decir Upper case S Entonces voy a letrear este correo de la siguiente forma Ok In lower case C H A R L I E Big S Now Again In small Lower case M M I T H Listo Entonces ahí es donde debemos nosotros aclarar cuáles son mayúsculas, cuáles son minúsculas, cómo lo deletreamos, y cómo se dice letra mayúscula y cómo se dice letra minúscula. Ahora viene la dirección, la arroba, bueno, si hay números, ¿no? Seven, three, two, numerito por numerito, recuerden. Si hay puntos, si hay puntos se dice cualquier punto en una dirección de correo se dice dot, dot, cualquier punto en una dirección de correo se dice dot, dot. Listo, dot, listo, dot, ahora, por ejemplo, si era charlie7203.4, dot for, sí, punto cuatro, a veces no es punto, sino a veces ponen un guión de piso, así, y ese guión de piso se llama underscore, underscore, piso, guión de piso. Si no es guión de piso, sino el guión normal, sí, ese se dice hyphen, hyphen, entonces en este caso el correo sería seven, two, three, hyphen, four, or seven, two, three, underscore, four, dependiendo el carácter que venga. Ahora, underscore, underscore, four, listo, ahora viene la arroba, arroba se dice at, 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 at. Y viene la empresa, el nombre de la empresa, en la mayoría de casos pues es Gmail, cuando es Gmail, Hotmail, Yahoo, que son muy conocidos, se pronuncian normal, Gmail, Hotmail, Yahoo, Outlook. Outlook, se pronuncia normal, Outlook. Ahora, usted me dirá, profe, pero si yo tengo mi propia empresa y tengo correos institucionales como arroba el jardín de, o bueno, arroba librería Ositos. Entonces, si usted, si es fácil, si usted se lo está dictando a un hispano, se puede decir at, librería Ositos. Pero si usted está dictándoselo a un americano, el correo, entonces si le toca deletrear librería Ositos en, 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 deletrearse la letra por letra. Librería, librería, L-I-V-R-I-R-I-A, librería, Ositos, O-S-I-T-O-S, si, se le toca a uno deletrearlo, porque hay correos institucionales, después de la arroba puede venir el nombre de su empresa, listo, ahora viene el nombre de su empresa. Ahora, ¿cómo se dice .com? Si, el correo de esa extensión, tiene la extensión .com. Entonces, si se dice .com, mire, acá en esta regla, se puede decir .com, recuerda que punto se dice .com. Ahora, si es .org para organizaciones, para organizaciones, de pronto estas .org son más bien organizaciones públicas o organizaciones más globales, se dice .org, .org, perdón, punto se dice .org, se dice .org, para organizaciones gubernamentales, .gov, entonces se dice .gov, organizaciones del gobierno, .biz, .info, .net, entonces, estos simplemente se leen así, .com, .org, .gov, .biz, .info, .net. Ahora, hay otros, que son un poquito más complicaditos, por ejemplo, para la educación, colegios, universidades, que dicen .edu, .edu, .co, a veces se repiten, .edu, .co, porque es una institución educativa en Colombia, entonces, se debe deletrearlo, .edu, .edu, .co, entonces es deletreándolo, .int, ahora .co para compañías o para empresas colombianas, .co, .uk, .uk, .fr, para empresas, .er, para empresas,어야 . rồi , .de, .de. Entonces, recuerden, si es muy complicado la extensión, .algo, , ..bliz, .ing, well, .cho .bliz, vic, no, vic no, vic está acá, de este lado, perdón, Entonces es mejor deletrearlos, deletrearlas. También tenemos, a ver, encontramos slash, símbolos como slash, ¿sí? En direcciones de páginas web, a veces estamos, no, entre a www, no sé, www.alcatel.com slash ventas. Entonces se dice slash, este es el mismo, slash, la barra. O backslash, que es la barra contraria, en dirección contraria. Entonces, esta es la forma como se dicen los correos electrónicos. Vamos a ver si encontramos uno por acá, a ver, entonces. Entonces, caludia está todo en minúscula. Esta es una C minúscula. Entonces, en este orden de ideas necesito un valiente voluntario que lea este correo electrónico en inglés. A ver, voluntario. Según las reglas que vimos de cómo se leen los correos. C-A-L-U-G-I-A-C-A-S-T-I-L Underscore A-T-1 At Hotmail Hotmail.com Hotmail.com Yeah, too. Bueno, tenemos este, el tercero. A ver, si está también un larguito. A ver, otro valiente, quien quiera, voluntario. Si no, no toca a mí, escogerlo. Que no haya participado. Ok, a ver, por acá busco. Sinterkaren. El número 3. Ok, teacher. Sinterkaren. A ver, Karen, no lo puedo escuchar muy bien. Creo. .net .net ¿Puedo repetir? No lo escuché muy bien. Se he cortado. ¿Varmy? ¿Repito? Sí, por favor. No lo escuché muy bien. Es mal. Es mal. Yes. ¿Me escucha, teacher? Sí. Es mal. ¿Qué? E-M-5-4-M-D-D-S-A-B-C-G-L-O-B-A-R dot net. Muy bien, excelente. Gracias, señor. Ok, vamos a ver, ahora número 4. Ok, 4. Vamos a ver. Ok. Vamos a ver, number 4. Ok, teacher. D-O-M-F-S-192-A-M-A-D-M-I-D-O-M-A-D-O-M-A-M-A-D-C-O-M-A-D-O-M-A-D-C-O-M. Aquí la hermana Caroline identificó que es... ¿Cómo? ¿Cómo? Que yo digo que usted identificó que esto era un año, ¿no? Sí, así lo diría. 1982. ¿Se dice uno por uno? Sí quiere, pero usted también, como lo dijo, está bien. Porque usted identificó que era un año, entonces usted lo dividió en dos. 1982. Y eso también se puede hacer, ¿no? Entonces, there are no problems. Ok, thank you. Ok, very good. Now, let me see. Number 5. Cristina.Alvarez at gmail.com Number 6. We have 6. Ok, here we have number 6. Let me see. Brother Gerson, please. Number 6. Ok, number 6 is small v. V-E-R-D-U-N dot. Again, small v-S-S-I-N-G-H at Stanford dot edu. Ok, perfect. Ok, number 7. Let me see. Ok, Brother Manuel Cisneros. Can you speak? Ok, teacher. Ok, sister. Lucy. Lucy. Ok, sister Lucy, very good. 7. ¿Cuál, teacher? Number 7. Ah, ya. Eh, small, T, A, double M, j, ¿cómo es que se dice? Cerro baticha. Ah, perdón. At R-E-A-A-D-U-L-L-J-B-E-I-I. I-E-G-I-G-K-N-O-T-E-A-I-R-S-E. Este punto, doc.com, perdón, doc.net. Yes, very good. Está larguito. Ok, very good.